¡Chao! ¡Pororo! ¿Dónde estás, Grom? Hoy, Pororo y sus amigos harán un picnic en el bosque. ¡Wow! ¡Es tan bonito! ¡Tienes razón! ¡Casi llegamos al lugar del picnic! ¡Ya llegamos! ¡Wow! ¡Me encanta el olor del bosque! ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, pero aún es temprano para comer. Si quieren, podemos jugar a las escondidas. ¿A las escondidas? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Lupi será la que busque! ¡Muy bien! Cuando cierre los ojos, todos deben esconderse. ¿Ya se escondieron, verdad? ¡Voy a abrir los ojos! ¿Dónde se escondieron todos? ¡Pobby! 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 ¡Aquí estás! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré rápido, ¿verdad? Bobby, ¿qué tienes ahí detrás? Nada. Me es solo una cesta de comida. ¿Puedo ver qué hay dentro de la cesta? ¡Hola, Lupi! No puedo creer que me encontraras tan rápido. Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu pelo. Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu... ¡Veo la ropa de alguien! ¡Ahí está Peri! ¿Por qué soplo el viento en ese momento? Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu pelo. Escóndete bien, te buscaré. Ahí viene. ¿Quién está allí? Son Eddy y Roddy. ¡Arriba del árbol! ¡Puedo verlos! ¡Salgan! No tiene sentido que se sigan escondiendo. Roddy dejó sus piernas aquí abajo. Me encontraste. Son las escondidas. Debes esconderte bien. Ahora solo faltan Pororo y Gronk. ¡Ahí viene Lupi! Creo que nos va a encontrar si nos quedamos aquí. ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Te encontré! Cuando encuentre a Gronk se habrá terminado. Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu pelo. Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu pelo. Gronk. ¿Ah? ¿No está aquí? Pero lo vi aquí hace un momento. Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu pelo. Gronk, 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 Gronk. Gronk. Escóndete bien, te buscaré. Puedo ver tu pelo. Gronk, 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 Gronk. Gronk, 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 Gronk. Gronk, 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 Gronk. Gronk. Es un bosque muy hermoso. Gronk. Gronk siguió adentrándose en el bosque sin ni siquiera darse cuenta. Gronk, Gronk. Gronk está escondido aquí. Aún no lo he encontrado. ¡Aquí estás! Gronk tampoco está aquí. Gronk, ¿estás aquí? ¿Aquí abajo? Gronk, ¿dónde te escondes? Lupi, no puedes encontrar a Gronk, ¿verdad? Está bien. Lo admito, perdí. Gronk, sal ahora. Gronk, perdí. Puedes salir. Gronk. Gronk. Yo lo llamaré. Gronk. 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 Me pregunto, ¿dónde podrá estar Gronk? Gronk. 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 Gronk finalmente se da cuenta de que se adentró mucho en el bosque. Gronk. Así que decidió volver con sus amigos. Gronk. 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 No te preocupes, lo encontraremos. Tienes razón. Harry, por favor, vuela alto y echa un vistazo. Ahí voy. ¿Dónde está? No lo veo. Harry, ¿encontraste a Kronk? No creo que esté cerca de aquí. ¡Kronk! Vamos a adentrarnos más en el bosque. Pororo y sus amigos se adentraron más en el bosque buscando a Kronk. ¡Kronk! 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 A Kronk le ha dado mucha hambre. ¡Kronk! 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 Hay una fruta que se ve deliciosa en ese árbol. ¡Kronk! 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 ¡El mono molesta a Kronk! ¡Hay frutas en el otro árbol! ¡Kronk! 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 Luego de que el mono robara su fruta, a Kronk le dio más hambre. ¡Kronk! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde podrá estar? Esto es... Eso es de Cron. Eso quiere decir que Cron pasó por allí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es la ropa y el bolso de Kronk. ¿Pero por qué es Kronk? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Kronk? ¿Qué es Kronk? ¡Kronk! ¡Puñaló! ¡Kronk! ¿Qué estás haciendo aquí? Te hemos buscado por todas partes. Voy allá. No importa que estés bien. Eres muy travieso. ¡Kronk, Kronk! Por cierto... ¿Kronk? ¿Qué llevas puesto? ¿Casa es tu ropa? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, vamos a casa! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Nos vamos? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Adiós, amigo mono! Finalmente, Kronk regresó a salvo con sus amigos. Kronk. ¡Adiós mi traje de buceo! ¡Es súper rápido! ¡De verdad que sí! ¿Qué tan rápido puede ser un traje de museo? ¿Ah, sí? Pues te reto una carrera. ¡Acepto! Te enseñaré cuán rápido soy. Pororo y Eddy deciden hacer una carrera de natación. ¿Ven esa pelota de allá? El primero que llegue es el ganador. Está bien. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Eddy, ¿no vas a salir? Tengo tiempo de sobra. Muy bien, ya debo irme. Voy por ti, Pororo. ¡Aquí voy! ¡Nos vemos luego! Lo de este, dije que te ganaría. ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Ganaste, Eddy! ¿Qué les parece? Rápido, ¿cierto? Ni siquiera podrías nadar si no tuvieras ese traje de museo. ¿Qué? Pues es cierto. ¡No puede ser! ¡Como sea! Ni que nadar fuera tan difícil. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo intentas? Está bien. ¿Crees que no lo haré, Pororo? ¡Mírame! ¡Oh, eso haré! ¡Aquí voy! Tengo miedo. ¿Qué debo hacer? ¡Eddy! ¿Qué sucede? ¡Eso es! ¡Rody me dijo que le reparara algo! ¿Cierto, Roddy? ¿Lo hice? Lo lamento, pero tengo que irme. ¡Vamos, Roddy! ¡Está bien! Te vas porque tienes miedo. ¡Claro que no! ¡Cualquiera puede aprender a nadar si practica lo suficiente! ¡Ya lo veremos! Creo que Eddy está muy molesto. ¡Fuiste muy duro con él, Pororo! ¡No, no es cierto! Al día siguiente, los amigos se reúnen en el parque. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! ¿Dónde está Eddy? Fue a practicar natación. ¿A practicar natación? Sí. Se fue temprano en la mañana. ¿Eddy se fue a nadar solo? ¿Quieren ayudar a Eddy a nadar? ¡Claro, Rodros! ¿Tú vienes, cierto, Pororo? ¡No! ¡No! Pororo, nunca podrás vencerme. ¡No, no iré! Eddy puede practicar todo lo que quiera. ¡Puro! Veamos cómo le va a Eddy con la natación. Oh, ¿por qué lo reté a una carrera? ¡Oh, vamos! Yo sé que puedo lograrlo. ¡Ay! ¡Ay! Olvídalo. No puedo hacerlo. Mejor me voy a casa. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ayudarte a aprender a nadar, Eddy. ¡Sí! ¿Cómo vas hasta ahora? Ah, justo estaba por comenzar. ¿De verdad? Pues, vamos al agua. ¡Muy bien! ¡Espérenme, chicos! ¡Entra, Eddy! ¿Saben qué? Creo que debería calentar primero. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡B Eddy! Muy bien. ¿Qué tal si practicamos en tierra primero? ¡Perfecto! ¡Esa es una gran idea! Solo mira y sígueme, Eddy. Muy bien. Tienes que patear las piernas y mover tus brazos. ¡Inténtelo! ¿Ah, sí? ¡Buen trabajo, Eddy! ¡Buen trabajo! Muy bien. Ahora en el agua. ¿Qué? Eddy, estoy segura de que también podrás lograrlo en el agua. ¡Sí! Creo que necesito más práctica en tierra. ¿No? ¿Ya estás listo, Eddy? ¡Así es! ¡No estoy listo! ¡Eddy, el agua está baja aquí! ¡Oh, Eddy! ¿Estás bien? Sí. Vamos, solo haz lo que practicaste. Aquí voy. ¡No, no, no! ¡Me ahogo! ¡No! ¿Estás bien, Eddy? Lo intentaré otra vez. ¿Bien? Uno, dos. Uno, dos. Uno. Uno. Eddy practicó todo el día, pero no mejor aún. ¡No, no, no! Eddy, se está haciendo tarde. Continuemos mañana. Sí, me está dando hambre. Está bien. Oigan, chicos, preparé algo delicioso para comer. ¡Vaya! ¡No podemos esperar! ¿Qué vas a preparar, Lupi? ¿Qué tal unos sándwiches? ¡Suena genial! Te vas porque tienes miedo. Oigan, chicos, voy a ir a practicar un poco más. Ustedes siguen sin mí, ¿bien? ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Oh, qué buen superhéroe! Me pregunto cómo le estará yendo a Eddy. ¡Vaya ya! ¡Kronk! ¿Cómo estuvo la práctica, Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¿Eddy se paraliza cada vez que se mete al agua? ¡Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Está nadando solo a esta hora? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, voy a salir por un minuto! ¡Kronk! Muy preocupado, Pororo fue al océano a buscar a Eddy. ¡Eddy! 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 ¡P-P-Po-Pororo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡P-P-Po-Roro! ¡Vamos, detengo! ¿Te encuentras bien, Eddy? No, Pororo. Lo intenté, pero no sé nadar. Oh, Eddy. Tienes razón, Pororo. No puedo nadar sin un traje. ¡No, Eddy! ¡No volveré a nadar nunca más! ¡Lo harás, Eddy! Cuando te concentras, puedes lograr lo que sea. Es igual con la natación. ¡Concéntrate! ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Yo voy a ayudarte. ¡Oh, Pororo! ¡Lo lograremos! Muy bien. A la mañana siguiente. ¡Eddy! ¡Kronk! Es hora de que practiques. ¡Kronk! ¿Voy a practicar en eso? No, todavía no. Primero, en esta cubeta. ¡Kronk! ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estás acostumbrando al agua. No se siente mal, ¿verdad? ¡Kronk! ¡Kronk! Sí. Muy bien. Vayamos al próximo nivel. ¡Kronk! ¿Próximo nivel? ¿Qué tal está? ¿Te sientes cómodo? ¿Están seguros de que esto me va a ayudar a nadar? Por supuesto. Solo confía en mí. Además, traje a mi amiga. ¡Kronk! ¡Esperen! Esto es parte del entrenamiento. ¡Kronk! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Ahora estamos en el último nivel! ¡Entra en la piscina! ¡Kronk! ¡Está bien! Oh, no es tan malo. ¡Kronk! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Solo juega y diviértete! ¡Kronk! 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 ¡También los mojaré! ¡Kronk! Eddie finalmente se siente más cómodo en el agua. ¡Por aquí! ¡Metámonos al agua! ¡Kronk! ¡Kronk! Oigan, chicos. El océano aún me da un poquito de miedo. ¿De verdad? Sí. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Dame tu brazo! ¡Kronk! ¿Qué están haciendo? ¡Eddie! ¡Ven acá! ¡Kronk! ¡Acuéstate aquí! ¿Ah, sí? Ahora cierra los ojos. ¿Cerrar mis ojos? ¡Hazlo! ¡Kronk! ¡Kronk! Muy bien. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Cómo se siente? Se siente como si estuviera flotando en una nube. Se siente muy bien. ¡Abre tus ojos, Eddy! ¿Ah? ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡P-p-p-p-p! ¿Por qué me soltaron? ¿Estoy flotando en el agua? ¡Sí! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Estoy flotando en el agua! ¡Kronk! ¡Al fin voy a hacerlo! Al día siguiente, Eddy le pide a sus amigos que vengan al océano. ¡Damas y caballeros! ¡Eddie les mostrará sus increíbles habilidades de nado! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Bien, Eddy! ¡Puedes lograrlo! Miren con cuidado. ¿Qué está haciendo Eddy? ¡Shh! ¡Seamos pacientes! ¡Genial! ¡Eddie puede flotar en el agua! ¡Kronk! ¡Qué genial, Eddy! ¿No se los dije, chicos? Una vez que me concentro, no... ¡Eddie! ¡Eddie! Eddy valientemente intentó nadar. Esperemos que un día lo logre. ¡Hoy presentamos el super viejo de Super Eddy! ¡Wow! ¡Eddie y Roddy están jugando en casa de Pororo! ¡Villanos! ¡Los venceremos a todos! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, no lo harás! ¡Robo villano, ataca! ¡Ataca! ¡Soy el robot villano! ¡Toma esto! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Derrotamos a los villanos! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ya podemos cambiar! ¡Ahora yo quiero ser el héroe! ¿Tú quieres ser el héroe? ¡Kronk! ¡Tú no luces como un héroe! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué quieres decir? ¡Yo soy todo un héroe! ¿Cierto, Roddy? ¡No lo veo, Eddy! ¿Qué? ¡Ah! ¡Y yo pensé que eras mi amigo! ¡Me voy! ¡Kronk! ¡Eddie! ¡Eddie estaba molesto, así que se fue a casa! ¿Así que no luzco como un héroe? ¡Oh, estoy tan molesto! ¡Muy bien! ¡Les mostraré que puedo ser un héroe de una vez por todas! Eddy comenzó a hacer un invento para convertirse en un héroe. ¡Oh! ¡Se ve bien! ¡Ahora construirlo! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Oh! 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 No es fácil ser un héroe. Pero, Eddy no se rindió y trabajó toda la noche para hacer su super traje de héroe. ¡Terminé! ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos cómo funciona. ¡Eh! ¡Puño volador! ¡Fuera! ¡Excelente! Ahora necesito un objetivo. ¡Oh, muy bien! ¡Perfecto! ¡Disparador de red! ¡Fuera! ¡Funcionó! ¡No puedo esperar para enseñarle esto a todos! ¡Hora de volar! ¡Nya! ¡Muy bien! ¿Por qué Eddy está tardando tanto? No lo sé. ¡Yu-hu! ¡Wow, Eddy! ¡Hola, buenos amigos! ¡Wow, Eddy! ¿Y qué tienes puesto? ¡Cronk, cronk! Este es mi increíble traje de superhéroe. Solo lo usan los verdaderos héroes. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¡Sí! ¡Es muy genial! ¡Exacto! Les traje unos regalos. Uno para cada uno. ¿Y qué son? ¡Esperen! Solo presionen el botón cuando estén en un gran peligro. ¿Cuando estemos en peligro? Sí. Cuando presionen el botón super, Eddy vendrá al rescate. ¡Sí! ¡Muy bien, Eddy! Muy bien. ¡Me voy! Un pequeño detalle. Intentemos otra vez. La mañana siguiente. ¡Ah! Dormí bien. ¡Oh, sí! Veamos si alguien ha usado la llamada de emergencia. Al parecer, nadie necesita mi ayuda. Oh, quisiera que alguien me llamara. Ya hasta puedo imaginármelo. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Sálvanos, Eddy! ¡Aquí está Super Eddy! ¡Wow, Eddy! ¡Buño volador, fuera! ¿Están bien? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Eres un superhéroe de verdad, Eddy! ¡Cronk! Eso sería genial. ¡Harry debe estar en peligro! ¡Andando! ¡Andando! ¡Ah! ¡Súper Eddy! ¡Ahí voy, Harry! ¡Harry! Vine a salvar... ¿Sí? ¡De verdad viniste! ¿No me llamaste porque estabas en peligro? No, solo verificabas si esta cosa funcionaba. ¿Qué? Llegaste muy rápido, Eddy. Ya que estás aquí, ¿quieres escuchar mi nueva canción? ¡Qué decepción! ¡Es Cronk! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eddy? Vine a salvarte, Cronk. ¿Dónde está Cronk? Cronk está aquí durmiendo. Cronk, Cronk. ¡Ah! ¡Qué raro! Pero él acaba de llamar a Super Eddy. ¡Cronk, Cronk! Al parecer lo presionó por accidente. ¿Por accidente? ¡Oh! Otra falsa alarma. ¡Oh, espera! ¿Qué ocurre, Pororo? No olvides arreglar la puerta cuando salgas. ¿Seguro? ¿Qué estoy haciendo? Eddy se fue a casa y esperó por una llamada de emergencia. Pero, tristemente, ninguna llegó. ¡Ah! ¡Super Eddy! ¡Muévanse! ¡Ay, se lo fue un sueño! A estas alturas no podré mostrar mis increíbles habilidades de héroe. Debe haber una forma más rápida. ¡Yo soy el villano robot! ¡Eso es! ¡Un superhéroe no es nada sino un villano! ¡A trabajar! ¡Está listo! Eddy se quedó toda la noche haciendo un robot villano. Les enseñaré a todos lo que es un verdadero héroe. ¡Ahí están! ¡Apégate al libreto, ¿de acuerdo? ¡Yo soy robot villano! ¡Divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Cronk! ¿Qué es este robot? ¿De dónde ha salido? ¡Yo soy robot villano! ¡Se llama a sí mismo robot villano! ¡A mí no me parece un villano! ¡Están tan asustados que incluso tiemblan! ¡Es hora de salvar el día! ¡Alto ahí, malvado villano! ¡Soy super Eddy! ¡Estoy aquí para vencerte! ¡Toma esto! ¡Puño volador! ¡Quieto ahí! ¡Disparador de red! ¡Fuera! ¡Te atraparé! ¡Robo villano no puedes conmigo! ¡Eddy! ¿Qué sucede, Eddy? No hay necesidad de que me agradezcan, chicos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace el robot? ¡Esto no era parte de mi plan! ¿Qué quieres decir con plan? Ah, quiero decir... ¡Viene hacia nosotros! ¡Tengo miedo! ¡Eddy! ¡Haz algo! ¡Esto es mi culpa! ¡Muy bien! ¡Debo resolver esto! ¡Aquí voy! ¿Estás bien? ¿Por qué tenía que dañarse en este momento? ¡Eso es! Tiene un botón de apagado. ¡Eri, ten cuidado! Tengo que apagar al robot. ¡Te tengo! Solo debo presionar el botón. ¡Ya casi! ¡Ya casi lo tengo! ¡Casi! ¡Me nascó! ¡Espera! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Voy! ¡Lo hice! ¿Eri, te encuentras bien? Sí, lo estoy. ¡Qué bueno! Pero, Eddy, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, verán... ¿Qué? ¿Hiciste el robot y ya lo a propósito, Eddy? Lo siento. Solo quería mostrarles que yo también puedo ser un héroe. Pero fue demasiado, Eddy. ¡Cronk, cronk! Y fue muy peligroso. Lo lamento. No quería que todo esto pasara. Gracias igual, Eddy. Nos salvaste del robot malo. Es verdad. Si no fuera por ti, hubiésemos estado en problemas. Sí, Eddy. Fuiste un verdadero héroe. ¡Es cierto! ¡Eso fuiste! ¿En serio? De hecho, si hay algo que necesito que hagas, Eddy. ¿En serio? ¡Tan solo dilo y lo haré! Esto me va a llevar todo el día. ¡Eddy! ¿No se habían ido a casa? No íbamos a dejar que arreglaras esto solo. ¡Vinimos a ayudarte! ¡Sí! ¿En serio? ¡Gracias, chicos! ¿Eddy? ¿Aprendiste la lección? ¡Sí! ¡Haciendo un muñeco de nieve! Es una linda tarde. Y Pororo está haciendo un muñeco de nieve. Lo sé. Ya casi. ¿Ya casi? ¡Eddy! ¿Quieres ver quién puede hacer el mejor muñeco de nieve? Está bien. Te mostraré lo bueno que soy. Pororo y Eddy están haciendo un muñeco de nieve. Le haré unas piernas, brazos y una cola. Veamos cómo quedó. Le haré una cara como la mía. Dos ojos, una linda boca y la nariz. ¡Tarán! ¡Este hermoso muñeco de nieve está terminado! ¡Oh! ¡Oh! Voy a ganar. Le haré dos patas, brazos, unos lentes, la boca y un par de ojos. ¡Es un Pororo de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se parece mucho a ti. ¡Ja, ja! No fue difícil hacerlo. ¡Ja, ja! Ahora déjame ver tu muñeco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué sucedió? ¡Ay! ¿Quién hizo esto? ¡Oh! Pororo, ¡tú hiciste esto! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi muñeco de nieve! ¡Seguro que tú lo hiciste! ¿Es en serio? ¡Ah! Pororo y Eddy arreglaron sus muñecos de nieve. ¿Qué? ¿Esa misma noche? ¡No puede ser! ¡Estoy preocupado! A Pororo le preocupaba su muñeco de nieve, así que fue a la colina. ¿Quién está ahí? ¡Eddy! Pororo. Sabía que tú lo habías hecho. De repente, el viento comenzó a soplar. Fue el viento el que lo hizo. Lamento haber pensado que fuiste tú, Eddy. ¡Ah, yo también lo siento! Lo bueno es que todo se aclaró. Pororo y Eddy resolvieron sus malentendidos y se hicieron buenos amigos de nuevo. ¡Ah, yo también lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡El secreto de it! ¡Ja, ja, ja! Es una tarde soleada. Ororo y sus amigos se reunieron en casa de Pobby. Pobby está tocando el violín para sus amigos. ¡Guau! ¡Eres increíble, Pobby! ¡Pobby es el mejor! ¡Gracias! Ahora es tu turno, Eddy. ¿Qué? ¿Yo? Así es. ¿Por qué no cantas, Eddy? Sí, no he escuchado cantar a Eddy. Entonces, lo haré mañana en mi casa. ¡Ya quiero escucharte! Mejor me voy a casa. ¿Por qué no te quedas otro rato? ¡Ah! Tengo que hacer algo allá. ¿Por qué se fue de repente? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero ver tu cintilar! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Suena horrible! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué fue eso? ¡Oigan! Eddy fue honesto y les dijo a Bororo y a Kronk que no cantaba bien. En realidad, no canto nada bien. Siempre puedes practicar. ¡Canta una vez más! ¿Otra vez? Vas a decepcionarte. ¡Claro que no! ¡Inténtalo! Está bien. Lo haré. Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto, ¿qué serás? ¡Ay, no debería volver a cantar! ¡Ah! ¿Y si tocas un instrumento en vez de cantar? ¿Tocar un instrumento? ¡Claro! ¡Sí, eso es! Adiós, nos vemos mañana. ¿Qué es lo que sucede? Está listo. Sí, suena bien. Eddy hizo un instrumento con vasos de vidrio. Practicó toda la noche. Y la mañana siguiente... Es muy temprano. ¡Oh, bueno! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Te ves muy bien! ¡Así es! ¡Vualá! ¡Muy bien! ¡Empezaré a tocar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vaya, Eddy! ¡Eso fue sorroso! No fue nada en realidad. ¿Pero qué no ibas a cantar? ¡Oh! La verdad es que... ¡Oh! Eddy es... ¿Qué es? ¿Qué es? No, nada en especial. Gracias, Pororo. A cambio, ¿tú me podrías enseñar a tocar? ¡Claro que sí! Ustedes dos, ¿de qué están hablando? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy, Pororo y Eddy compartieron un pequeño secreto. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Un juego en el hielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wahoo! Es una linda tarde. Eddy juega en su trineo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bobby, cuidado! ¡Bobby, dije cuidado! ¡Ah! Bobby, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero qué hago ahora? Están por todos lados. ¿Cómo voy a juntarlas todas? Una, dos, tres. Claro. Si le pego con este palo, ¡entró! Soy bueno. Y aquí voy. ¡Lo logré! Eddie encontró un gran juego. ¡Hola, Bobby! ¡Cronk, cronk! ¿Qué está haciendo? ¡Te ve divertido! ¡Vamos! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Vaya! ¡Lo logré! ¡Justo en el centro! Pororo, ¿qué estás haciendo? Yo me divertía jugando solo. Veamos quién mete más pelotas. ¿Pronk? Está bien. ¡Pororo! ¡Rom! ¡Rom! ¡Y entra! ¡Yujú! ¡Va una! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Es mi pelota! ¡Yo anotaré! ¡Ah! 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 ¿Krunk? ¿Krunk? ¡Krunk! ¡Krunk! ¡Guaya! ¡Krunk! 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 ¡Eso se ve divertido! ¡Ah! ¡Así es! ¡Juntar las pelotas se volvió un divertido juego! ¡Qué divertido! ¡Estoy de acuerdo! ¡Krunk! ¡Krunk! ¡Muchas gracias! ¡Juntaron todas mis pelotas! ¡Contemos las pelotas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Falta una! ¿Se va a ah? ¿Dónde? 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 ¡Ah! Esperen, amigos. ¿Por qué no juegan todos un partido? ¿Un partido? ¡Es mía! ¡Dámela! Hoy, Cororo y sus amigos jugaron un nuevo juego y se divirtieron. ¡La pintura arruinada de Lupe! Lupe arma un rompecabezas. Si pongo esta pieza aquí... ¡Lo acabé! Crema, crema tu bote, vamos a navegar. Yendo aquí soy muy... ¡Hola, Pobby! ¡Hola, Lupe! ¿Vas a ir a pescar? ¿Quieres venir? ¡Claro! ¡Por favor, espérame, Pobby! ¡Cierto! ¿Dónde debería ponerlo? ¡Sí! ¡Pobby, vamos! ¡Está bien! ¡Lupi! ¡Cronk, cronk! ¿Tal vez Lupi salió? ¿La esperamos adentro? ¿Ese soy yo? No puedo dejar que Kronk lo vea. No es nada. ¿A dónde se habrá ido Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Mío! ¡Kronk! 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 ¡Qué linda foto! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡No te la enseñaré! ¡Dámela! ¡Kronk! 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 Las piezas del rompecabezas salieron volando por todas partes. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo quedó Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Esta vez! ¡Me divertí mucho, Pobi! ¡Ya llegó Lupi! ¡Pobi! ¿Quieres entrar a jugar algo en mi casa? Suena bien. ¡No puede ser! ¡Estoy en problemas! Bienvenido. Pasa. ¿Está bien? ¡Hola, Pororo! ¡Krong! ¡Hola! ¿Cómo están? Lopi no estaba. La estábamos esperando. ¿Verdad, Rong? ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! Hay algo que quiero enseñarles. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡No! ¡Esto es lo que hice! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Pororo! Lopi, lo siento mucho. Arruinamos sin querer tu foto. ¡Está bien! ¡Los perdonaré esta vez! ¿Por qué no intentamos arreglarlo todos juntos? ¡Muy bien! ¡Déjenme enseñarles! ¡Empezar por las esquinas es más fácil! ¡Esto se llama rompecabezas. Solo tienes que juntar las piezas así. ¡Rompecabezas! ¡Entonces no arruinamos tu foto, ¿verdad? ¡Así es! ¡Pero tengan cuidado! Se esforzó mucho armándolo. ¡Tendremos más cuidado! ¡GLioni! Así que juntos, Bororo y Oro y Kron aprendieron a armar un rompecabezas. Hoy presentamos… ¡Petty, la gran cuentacuentos! Lupi y Petty están paseando por el bosque. ¡Qué hermoso día! ¡Sí! Me alegra que hayamos salido. ¡Oh, Lupi! ¡Mira allá! ¡Guau! ¡Manzanas! ¡No las puedo alcanzar! ¡Ya sé cómo podemos bajarlas! Solo espero un segundo. ¡Recojámoslas! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven a robar mis manzanas? ¿Quién es usted? El dueño del manzano. No sabíamos que tenía dueño. Lo sentimos mucho. Ya es muy tarde. ¿Quién roba mis manzanas debe ser castigado? ¡Ladronas! Les daré una lección. ¡Ahora compórtense! ¡Oh, no! ¡Nos encerró en la cárcel! ¡Cállense! ¡Si hacen ruido, no lamentarán! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No te preocupes! ¡Saldremos de aquí! ¡No, no lo haremos! ¡Estaremos encerradas por siempre! ¡Oh, tengo que animar a Lupi! ¡Ya lo sé! Lupi, ¿quieres que te cuente una historia? ¡Hay princesas en esta historia! ¿Princesas? ¿Cuál es la historia? Está bien, te la contaré. Hace mucho tiempo, en una pequeña casa del bosque, vivía Pororo. Él tenía dos hermanos muy crueles. ¡Cronk, cronk! ¡Piu, ya terminé de limpiar! ¡Cronk, disculpen, pero terminé de limpiar! ¿Puedo jugar con ustedes, hermanos? ¡No, no puedes! ¡El hermano de Pororo le gritó y le dijo que no podía! ¿Por qué? ¡Era porque... Pues porque todavía tienes que limpiar estos garabatos! ¡Oh, ni siquiera los noté! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Eso también lo tienes que limpiar! ¡Cronk! ¡Qué terrible! Solo limpia todo el día. Lo sé. Yo lo siento mucho por Pororo. Pero cuéntame, ¿qué pasó luego? ¿Quieres que siga contando la historia? Sí. Lupi, creo que sé cómo podemos salir de aquí. ¿De verdad? ¡Vamos, sigan! Muy bien, si eso quieres. Pues un día... Sí. Llegó una invitación del Reino Porón Porón. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Qué puede ser esto? Oh, ustedes están cordialmente invitados al baile del Reino Porón Porón. ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! Hermanos, ¿yo también puedo ir al baile? Puedes ir, pero si terminas de limpiar... ¡Cronk, cronk! Seguro, no hay problema. Primero, ve a barrer el pórtico. Ok. Ahora tú y yo tenemos que arreglarnos para el baile. ¡Cronk! Pororo quería ir al baile, así que limpió mucho. ¡Cronk, cronk, cronk! Ahora puedo ir al baile. ¡Oh! ¡Qué desastre! Nos vamos ahora. Ven cuando terminen de limpiar. ¡Cronk, cronk! ¡Oh! Pororo debe estar triste. Eddie y Cronk son muy crueles. ¿Verdad? Son muy malos hermanos. Yo me siento mal por Pororo. Sí, pero también me siento mal por nosotras porque no podemos ir a casa. ¿Ah? En fin, ¿qué le sucedió a Pororo? Bien, el peludo hado padrino apareció frente a él. ¿El peludo hado padrino? Sí, es un hado que es peludo y grande como tú. Oh, yo también quería ir. ¡Pororo! ¿Ah? No estés tan triste. ¿Oh? ¿Quién eres tú? Yo soy tu hado padrino. Vine a ayudar. ¿Mi hado padrino? Así es, Pororo. Ahora tú también irás al baile real. ¿Voy a ir? ¿Pero cómo? Pues así. Guasi, guasi, guas, guas, guas. ¡Yep! ¡Guau! Aún no he terminado. ¡Oh! Esto funcionará bien. Muy bien. Guasi, guasi, guas, guas, guas. ¡Yep! ¡Oh! 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 Muchas gracias, asado padrino. Adiós, te veré luego. Recuerda, debes volver antes de medianoche porque la magia se acabará. ¡Está bien! ¡Oh! ¡Guau! ¡Hielos! ¡De verdad estoy aquí! Todos se están divirtiendo. ¡Sí! ¡Fue una gran idea hacer este baile! ¿Quién es ese críncipe? Sí que sabe bailar, ¿verdad? Sí, vamos a bailar también. ¡Ok! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¿Pero quién es ese? ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Bailas muy bien! No soy tan bueno. ¡Hielos! ¡Es medianoche! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Pero espera! ¡Ting! ¡Ting! Pororo se apresuró. ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué te detuviste? ¡Continúa! Pororo se apresuró. Tengo... ...tanta hambre que no creo que pueda terminar la historia. ¿En serio? Pues iré a hacerles algo de comer. ¡Ya vuelvo! ¡Estoy tan llena! ¡Estaba delicioso! Está bien. Ahora termina la historia. ¡Muy bien! A medida que daban las doce... ¡El lago dijo que no me quedara luego de la medianoche! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh, príncipe! ¿A dónde fue? ¡Oh! Creo que este zapato le pertenece al príncipe. Días después, los sirvientes de la princesa visitaron la casa de Pororo. ¿Hay alguien en casa? ¿Quiénes son ustedes? ¡Kronk! Somos los sirvientes reales del gran reino de Poron Poron. La princesa está buscando al dueño de este zapato. ¿Qué? ¡Ah! Ese zapato me pertenece a mí. ¡Kronk! 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 No, no sé por qué no me calza. ¡Kronk! ¡Vamos! ¡Kronk! ¡Al fin! Ven, se los dije. Ahora... ¡Ay, se me salió! ¡Kronk! ¡Oh, plumas! ¡Kronk! 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 Me temo que el dueño de este zapato no vive aquí. ¡Buen día! ¡Esperen! ¡Cronk! ¡Me intentaron una vez más! ¡Kronk! 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 ¿Y por qué Pororo no está ahí para probarse el zapato? Porque los hermanos crueles lo encerraron en la casa para que no saliera. ¿Encerrado como nosotras? Justo como nosotras. ¡Oh! ¡Oh! Por suerte, el peludo hado padrino de Pororo apareció y lo dejó salir. ¡Vaya! ¿De verdad? Finalmente libre, Pororo corrió para alcanzar a los hirvientes. ¡Por favor, espere! ¿Cómo se salió? ¡Kronk! Me gustaría probarme el zapato. Está bien, pruébatelo. Aquí tienes. ¡Sí! ¡Oh! ¡Finalmente lo encontramos! ¡Sí! ¡Eso es imposible! ¡Kronk! ¡Kronk! Ahí estás, príncipe. Te extrañé mucho. ¡Gracias! ¿Puedo preguntar dónde está la princesa Petty? ¿Qué? Para ser honesto, estoy algo enamorada de la princesa Petty. ¿Te gusta, Petty? Estoy tan feliz de verte otra vez. ¡Sí! ¡Yo también! ¡Pero yo no! ¿Bailaría conmigo, princesa Lupi? ¡Kronk! ¡Sí, lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa fue una linda historia! ¡Qué bonito que tuviera un final feliz! ¡Cierto! ¡Lupi! ¡No, no lo es! ¡Porque nosotras no estamos felices! ¡Es cierto! ¡No somos felices para nada! ¿Por qué? ¡Porque estamos encerrados aquí! ¡Sí! ¡Quisiera que apareciera un lado como el de la historia y nos ayudara! ¿Como el de la historia? ¡Yo seré su hado padrino y las liberaré! ¿De verdad? ¡No! ¡Listo! ¡Pueden irse! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Esperen un segundo! ¡Un pequeño regalo de despedida! ¡Oh! ¡Gracias, hado padrino! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vuelvan a visitar! ¡Está bien! ¡Lo haremos! Gracias a la historia de Petty, las dos amigas pudieron volver a casa sanas y salvas.